¡Suscríbete al canal! ...de gobierno Roberto López Lara para platicar sobre la reunión que está programada hoy en la que participarían ejidatarios del Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la presencia obviamente del gobierno del Estado. Roberto, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Sonia, muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Tus órdenes. Bueno, primero sí nos platicas un poco los antecedentes que llevan a esta reunión, que es justamente ese encuentro que celebraron hace unos días y que permitió levantar el bloqueo que había en la terminal aérea. Bueno, Sonia, comentarte desde la reunión que tuvimos el jueves pasado, se tocó para tener una reunión el día de hoy en la Ciudad de México, para ver las alternativas jurídicas y administrativas para efecto del cumplimiento de la sentencia que ya tienen los ciudadanos en el caso. Esta sentencia que ya es definitiva, secretario, y que, bueno, pues tendría que cumplirse, solo tiene pendiente la resolución de este recurso de aclaración que presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es ya nada más para ver cómo y cuánto debe pagar, ¿no es así? Ese es el tema, y también buscar qué tipo de avalúo se va a hacer, quién hace el avalúo, también que se tome en cuenta el pago que ya se les había hecho con anterioridad a los propios ejidatarios. Entonces, son cuestiones ya técnicas, jurídicas, y también de negociación para que llegue a esto a un buen término, este juicio. ¿Qué pueden esperar de esta reunión, Roberto? ¿Viste disposición de las partes para que ya se resuelva de una vez por todas? Pues yo apelo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asuma ya la responsabilidad de hacer el cumplimiento de la sentencia en este caso. Se tiene que cumplir con la sentencia para efecto de que todo vuelva también a su normalidad en el aeropuerto, y que todas las partes tengan lo que tengan que hacer ya en este caso, porque también está el grupo aeropuertario del Pacífico, que trae una inversión que hoy está parada en la remodelación de algunas arterias viales dentro del propio aeropuerto. Entonces, la instrucción que traigo el señor gobernador es de estar del lado de la legalidad, y en este caso la legalidad la tienen los ejidatarios en el sentido de que ya tienen ganada una sentencia, y hay que presionar y platicar para ver que este cumplimiento de esa sentencia se lleve conforme a derecho. ¿Cuál es el argumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para no haber pagado hasta el momento cuando pues esta resolución ya tiene varios meses? Bueno, tiene dos meses la resolución aproximadamente, y decirte que son varios argumentos, son cuestiones técnicas que se tienen que ver. Una, ¿qué tipo de avalúos se debe de hacer? ¿A qué valor, sea el valor actual o al valor anterior de 1975? ¿O bajo el índice del crecimiento que se ha tenido cada año referente a esos avalúos? En los valores, sobre todo. Y también que se tomen en cuenta los pagos que ya se hicieron referente a 1975 y el 2007. Se hicieron dos pagos, uno de 15 millones y otro de 40 millones de pesos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se tienen que revisar muy bien para que también la SST, como son dineros públicos, no se incumpla en algún error o en algún otro tipo de situación para efecto de que esa sentencia tenga el cumplimiento. Claro. Entendemos, Roberto, que el conflicto es exclusivamente entre la SST y los ejidatarios. Sin embargo, en virtud de la concesión, ¿tendría que haber alguna solidaridad de parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico en los pagos que se tienen que hacer? Así es. También empezará el Grupo Aeroportuario del Pacífico porque también se está previendo otra inversión dentro del propio aeropuerto. Y bueno, pues de una vez, ir viendo si en esta negociación pudiera entrar el Grupo Aeroportuario del Pacífico para efecto de la línea número 2, que se piensa planear dentro de los propios terrenos del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. ¿Sería afectando más predios de los que implicaron la construcción anterior? Es decir, ¿tendría que haber una nueva negociación por terrenos adicionales con el ejido? Tendría que haber una nueva negociación que ya están muy avanzadas con el propio Grupo Aeroportuario del Pacífico para hacer la línea 2, pero no podemos entrar al tema 2 si no arreglamos el tema 1. Entonces, es fundamental la reunión del día de hoy y esperemos tener buenos resultados. Por lo pronto, Roberto, ¿el aeropuerto está libre de bloqueo? Solamente un grupo de personas que mantienen la protesta y además ya con menos mantas que de cualquier manera hacen evidente el conflicto. Así es, yo estoy aquí en el aeropuerto, de hecho en estos momentos llegando y está con normalidad el aeropuerto, sin ningún problema. ¿Quiénes asistirán a esta reunión? Asistirán, el delegado del SST en Jalisco, estarán propias autoridades de la SST de Comunicaciones y Transportes que están en la Ciudad de México, Grupo Aeropuertoario del Pacífico, Secretaría General de Gobierno, ejidatarios del ejido El Zapote. Hasta el momento son los que están, hay un representante de la SST de Gobernación. Ayer había una reunión de líderes de las diferentes organizaciones empresariales en el Estado que pedían que ya se resolviera este conflicto porque le está costando en imagen y también le podría costar pues ya en las transacciones que realiza Jalisco a nivel nacional e internacional. Así es, y por eso la ocupación y la preocupación del gobierno del Estado en que este conflicto se resuelva lo más pronto posible. Claro. Secretario, me gustaría aprovechar para preguntarte de otro tema con respecto al proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto que ha empezado a reactivarse en los últimos días y que sigue teniendo pendiente la aprobación del convenio de distribución de aguas que sería pues ya prácticamente lo único que destrabaría el crecimiento de la presa. ¿El gobierno del Estado está participando ya en esta parte? No, en estos momentos no. Si tú recuerdas la presa El Zapotillo, hay una suspensión jurídica en estos momentos está en los terrenos jurídicos y el gobierno tiene que ser muy cuidadoso para no incumplir esa resolución judicial donde tiene interrumpido ahorita todo el momento de construcción de la dicha presa. Y en el caso del trasvase, en la sesión que se llevó a cabo la semana pasada en El Zapal de León, Guanajuato, se tocaron ya dos puntos. Uno, la posibilidad de que se transfiera la obra a otra empresa distinta, a Bengoa. Si esto no pondría en riesgo los recursos que Jalisco invirtió en la compra de bonos en esta empresa. Bueno, ese es un tema técnico que tiene que verlo en este caso con IPEJAL, para efecto en qué tipo de negociaciones van, cómo quedaron y la inversión que tiene que ser protegida hasta el momento en que yo, esa es el momento la información que yo tengo. Y sobre el trazo de este acueducto pasando por territorio de Jalisco, ¿ha abrido alguna información o al menos comunicación con el gobierno de Jalisco? Hemos estado trabajando el tema, hace unos días estuvo aquí el director de Conagua y bueno, me gustaría en su momento darte más información de acuerdo a unas reuniones que vamos a tener con la propia Conagua para ese efecto. Muy bien, muchísimas gracias. Nada más, ¿a qué hora es la reunión de hoy? Dos de la tarde y estaré en comunicación con todos ustedes, con gusto. Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Para servirles, gracias. Muchas gracias. Roberto López Lara, secretario general de gobierno. Esta reunión que se llevará a cabo hoy a partir, como escuchábamos, de las dos de la tarde, para tratar de destrabar este conflicto, para ver un poco de antecedentes, el ejido El Zapote ganó ya con una sentencia definitiva el juicio a través del cual se ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pagar un precio justo de indemnización por haberse quedado con estos terrenos en donde posteriormente se construyó el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, que luego fue concesionado al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa, agradeciendo su atención, la invitación para que continúen la programación habitual de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara y también para que nos acompañe en nuestra siguiente emisión a partir de la una de la tarde con Belén Zapata y José Finarreal. Gracias, que tenga un gran día. Señal Informativa, periodismo con enfoque social, una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.